Oh Dios de la libertad, Padre del hombre y de los dioses, ilumínanos con tu justicia. Dios de la libertad, Padre del hombre y de los dioses, ilumínanos con tu justicia. Dios de la libertad, Padre del hombre y de los dioses, ilumínanos con tu justicia. Dios de la libertad, Padre del hombre y de los dioses, ilumínanos con tu justicia. Dios de la libertad, Padre del hombre y de los dioses, ilumínanos con tu justicia. Los dioses del Olimpo regresarán. Los dioses del Olimpo regresarán.